Hola, estamos aquí en Múnich en la Conferencia Mundial de SIGA con la doctora Sorana Segal-Maurer, una amiga de Fundación Huésped. Ella es profesora en Cornell University en Nueva York y jefa de servicios de enfermedades infecciosas en el Presbyterian Hospital en Nueva York. Sorana, tú presentaste un trabajo que me parece que vale la pena que puedas contarle unos minutos a la gente. Sí, fue mi honor de presentar la investigación de la combinación de Pectegravir con Lenacapavir. Eso fue en personas que fueron suprimidos, pero en regímenes muy complejos. O sea, es un estudio de SWITCH. Es un estudio de SWITCH porque todos necesitaban estar indetectables, pero para entrar en la investigación necesitaban tomar regímenes complejos, más de dos tabletas al día, más de una vez al día y combinaciones diferentes. Y lo que fue muy interesante es que casi la mitad de los pacientes estaban tomando medicinas más de dos veces al día, casi 30 por ciento, más de cinco tabletas al día y casi 75 por ciento, con muchas comorbilidades. ¿Y este régimen es una vez por día? Sí, esa combinación es una vez por día y fue diferente dosis de Lenacapavir. Pectegravir fue 75 miligramos, pero Lenacapavir fue 25 o 50 miligramos. Después de esta investigación, la próxima etapa va a ser la combinación fija en una tableta de Bectegravir 75 miligramos con Lenacapavir 50 miligramos. Quiere decir que tenemos en el camino una nueva opción de terapia doble con un solo comprimido. Exactamente, pero lo más importante es la oportunidad, porque estas personas que están suprimidas están de más edad, con más comorbilidades y más interacciones entre medicinas y la calidad de la vida es menor. Así que es una gran oportunidad para mejorar lo que están tomando. Bueno, felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.